Más información www.mesmerism.com Porque después dice que yo soy la que le digo cosas y la voy a sentir mal. No es cierto, yo la voy a sentir mal primero a usted. Sí, pero no fui a buscar la manera de leer las cosas y usted me quise escuchar. Dígame en qué la ofendí primero yo. Yo no he ofendido a nadie, que me acuerde, no he ofendido a nadie. Lo que estaba haciendo yo era defendiéndola y por eso que usted me... Sí, yo sé, y por eso se fue a buscar leer las cosas y usted con que ha salido, con irse, y dejarme al sol ahí con quien dice, vayas el mejor. Sí, pero como yo no sabía usted, fue la que me ofendió a mí. No la ofendía. Ay, no, y cuando estaba con Juan no me ofendía a mí entonces. ¿Pero qué me ofendió con usted? Sí, pero yo le busqué disculpas y usted no quiso aceptarlas. No, y usted, si yo la hubiera ofendido así como me ofendió a mí, me hubiera aceptado las disculpas. Pero no me había escuchado. Ay, no la escuché. Es decir, no porque se fue a comer fuera, mejor que no que haya esta comida y mejor se fue a usted. No, porque sí, pero se me llamó y usted fue la culpa. Usted fue la que empezó el problema. Está bien, entonces como siempre hay que salir limpiando y puede salir bien. Y ahora me encuentre solo para decirme. Pues sí, pero para que habláramos y usted salió ahí siempre alterado y todo. Sí, pero si usted quiere quedar, no olvide lo que me dijo. No sale después de todo lo que me dijo. Pues sí, pero como le digo, yo quisiera hacer usted con lo que salió ahí. Todavía cuando me encontró con Juan también por decirme cosas ahí sin saber también lo que pasaron. No, pues a mí me llegó como a decir ah, esto y esto pasa sin saber las cosas de realidad. Y le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted qué hubiera hecho si me hubiera hallado con otra mujer allí? Sí, también hubiera pensado más al principio, pero hubiera dejado que me explicaran al menos. Y usted no quiso dejar que yo le explicara. Nunca se puso a decir que, ay, sí, que después me digo que sí, que sí. Entonces esas cosas, que ahí usted no escucha, estamos poniendo las cosas. ¿Pero que inició el problema? No, pero era diferente ya, porque cuando me encontró con Juan, usted empezó como a quererme prender sin saber el motivo propio con Juan y todo. Yo no inició el problema. ¿Por qué tanto le coquetea, pues? ¿Por qué tanto le coquetea a él? El hecho de que yo hable con él, no tiene que ser mojado, simplemente somos amigos. Supuestamente es un amigo. Sí, somos amigos. Supuestamente es un amigo. ¿Y nos dijeron algo malo? ¿Verdad que no? ¿Y por qué le coquetea a los amigos? No me coquetean así, que yo sé. Yo me lo coqueteo, Juan, no sé por qué ayude. No, pero sé, pues los amigos me coquetean. Yo me lo pido hacer así a pensar, ¿no? Porque él sabe que no. ¿Y sabe qué? Mejor. La verdad, le voy a decir la verdad y le voy a decir pero a usted yo no la quiero, no la amo. Ah, o sea que por un simple pleito, pues ya no quiere hacer nada por mí. No. Lo que yo estoy diciendo es que usted nunca me quiso porque si de verdad me quisiera, no me hubiera, no me hubiera intentado reemplazar así rápidamente. Rápidamente. Si yo no me voy a intentar reemplazar en ningún momento, me voy a intentar reemplazar por si usted... Escúchame, pues, porque si no me emponza y le pide esa cosa... ¿Ven que no tengo nada que practicar con usted? Está bien, entonces. Hola, Caro. Hola. ¿Dónde me encontré a un amigo? ¿Podemos hablar? Claro que sí, Carolina. ¿Qué le pasa? Pues, problemas siempre que tuve. Buscaba ser consciente de que él diga y ahora salió con decirme de que yo tenía la culpa de todo, que yo era lo que queteaba de usted y que... Y, pues, prácticamente salió con decirme de que ya no me quería, que ya no entendía nada por mí solo por lo que había pasado. Carolina. O sea, como sea, esas cosas afectan o no afectan siempre. Yo sé que le afecta, pero si necesitas de un hombro mío porque sabe que aquí lo tiene, me puede contar lo que sea, pero... Igual, pues, le podemos sentar si usted quiera. Sí, está bien. Para que me explique las cosas. Ay, vea, me quiere sentar. ¿Qué está pasando? Me explíqueme qué está pasando ahí. Pues sí, como le dije, o sea, usted bien sabe. Y yo le dije claro a usted que yo, o sea, lo que siento por Eric y todo. Claro. Y ahora él, por lo que vio entre nosotros, le dije que la vez pasada yo lo ofendí. Y... Entonces, él no sabe, entonces, que yo solo estaba tocando eso. No, y dice que yo le coqueteo a usted. Y, pues, ahora, así claramente me dijo que él ya sentía nada por mí. Que ya no me quería y... Nada de Carolina. Se fue. Prácticamente ya todo se acabó. Pero como le dije, pero si quiere un hombre, pues... Quiera desahogarse, llorar... Acá estoy yo, lo puede hacer en cualquier momento. Sí, yo sé, y le agradezco, Juan, porque la verdad, este... Siempre voy a tener amigos así. Porque igual tenía mis amigas, pero prácticamente con todo lo que ha pasado en este tiempo, pues... Ya... Todo se... Se fue abajo, ¿no? No, pues, la verdad, se está pasando, ¿eh? Sí. Entonces, ¿no se ha dejado todavía que le explique lo que pasó en realidad? No, me dijo que él ya no sentía nada por mí y se fue. Se fue. Que me importa poco lo que usted sienta o piense. Qué joder, Lule, ese pase. Pero, exactamente, ¿qué andaba haciendo acá que le encontró? Es que me mandaron a buscar unas cosas para... Unas hojas para el dolor de muelas, pero yo ni conozco nada de las plantas. Pero si le dijeron más o menos a dónde estaba el palo. Porque yo conozco uno. No, lo que pasa es que a mí me mandaron a buscar y... O sea, a buscar así al... Bueno... Quiero ver... Ah, aquí está bueno, ¿eh? Este funciona. ¿Para ese? Ajá. Es muy bueno para eso, de lo que usted tiene. Mmm... Bueno, ya no lo... No lo conocí, la verdad. Solo cueza cinco hojas, eh... Hace una tacita de agua y se toma. Hubiera pasado por aquí quizás un montón de veces y no hubiera encontrado. No, pero la verdad, eh... Trate de explicarle las cosas ahí porque no se ve nada bien. No creo, ya con lo que pasó, ya no creo que aquí va a saber nada de mí, ya. Después ya va a ver que va a arrepentir de lo que me ha dicho. Claro... Ya les dije... En mí puede confiar. Necesito un hombro para que llore. Aquí estoy yo. Gracias, Juan. La verdad, gracias por su amistad y por siempre apoyarme, por darme todas las cosas que han faltado. De nada, claro. Usted sabe que siempre voy a ser su amigo y usted... Siempre puede contar conmigo. Gracias. Al menos... Tengo un amigo que sí... Me apoya en todo, ya. A pesar de lo que ha pasado siempre. Claro que sí, yo siempre la voy a estar apoyando. Se lo agradezco muchísimo. Porque el andar se pasa, le está haciendo mucho daño a usted. Y es algo que usted no se lo merece. Pues la verdad, no. Pero igual, si él quiere pensar de que las cosas son así, ya no le voy a buscar explicar nada ya. Hay que se quede pensando en lo que él quiera ya. Entonces ya no le voy a explicar nada. No, si él se fue cuando me quería, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Se pasó, la verdad. Bueno, claro, pues yo me voy a ir cultivando un poco porque tengo que ir a hacer unas cosas a la casa. Gracias, Juan. Gracias, entonces. Ay, usted sabe que siempre que necesite contar algo o necesita desahogarse, pues ahí estoy yo siempre. Va, está bien, gracias. Así que cuídese y... Va, Juan, gracias por todo. Ojalá y se mejore todas las cosas. Salud. Salud. Gracias. Salud. 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 Cruel. Caliente se su facilita desde el tiempo del tiempo. Salud. caro hola que tiene que hacer cosas que pasan a veces de cosas problemas que tuve ahí con alguien muy cercano a usted y qué le pasó nada tuve problemas con él y estaba así no se abasta caro no se abasta no sé después vino juan estorando con juan y estuvo aconsejado conmigo me escuchó lo que me pasaba y si me siento mal todavía pero con el tiempo creo que todo va a ir pasando pero si hay cosas que un poco me sentí mal a uno y que le dijo a él es que la vez pasada tenemos un pequeño disgusto y yo busqué pedirle disculpas y él pues no quiso aceptar estaba enojado y luego me encontró con juan que venimos caminando así normal y juan estaba tocando algo que andaba aquí y cuando él llegó pues y dijo de que así me quería encontrar como que yo no sé que yo y juan este teníamos algo y nada que ver porque con nosotros somos amigos nada más pero vino él y este se puso a así enojado incluso por lo que dijo me hizo sentir mal y ahora me lo encontré aquí intentará con él nuevamente lo que no que él ya no me quiere sí pero igual tenía que escuchar y pararse enfrente de usted y tenía que escuchar lo que usted le iba a decir y responderle pues sí pero no se puso en el tema de que yo lo había ofendido que lo había ofendido y lo quiso escuchar lo que lo conclusión todo fue de decir a me voy y sabe que ya no la quiero con eso pero las cosas pero está bueno ojalá nunca se arrepienta de lo que había dicho sí así es y usted que ponde yo no en la casa y ahorita que me había mandado a hacer un mandado y la fui está bien entonces está haciendo aquí es que mandaron a buscar unas cosas yo no sabía cuáles eran pandoros de muelas y cuando venía pues encontré a él y nos pusimos ahí a estar hablando y ya cuando vine aquí juan me dice cuáles eran porque yo no los conocía aquí estuvimos hablando y todo pero para que los encontré al menos esto encontré ya que no pude arreglar las cosas con él ni nada le estaba contando claro no sé él y ya lo canté ya pues sí la verdad sí pero como le digo ojalá él nunca se arrepienta de lo que ha dicho y como actúo porque la verdad o sea yo si no quiero a él y todo para encargarle las cosas pero como a él le importa poco lo que uno sienta pues mismo pues ya no voy a tampoco a seguir insistiendo con alguien que pues dice que ya no me quiere no tiene sentido pero a él las va a dejar a ver que qué es lo que él este piensa después ojalá cuando tal vez algún día reflexiones a mostrar poco a poco se van superando las cosas y primero de ellos que ya se van a reconciliar otra vuelta pues y no y si no pues ni modo hay que nada más este superar las cosas que no hay que ver porque hay que ver que hay que ver que hay que ver y si o cuando venía cuando venía quizás me enchuque porque por qué porque a dónde te enchuca quizás cuando venía porque no creo que no no creo a lo mejor allá fue cuando venía A lo mejor eso fue, pero mire este, a ustedes no me mandan a hacer un mandado, ¿viste? Sí. No sé que los regañen, si quieren mejor váyanse, ya no sé que los regañen. Sí, ya pues me voy a ir. Va pues, Césito, váyanse. Bueno, ya me quedé sola ya, yo más feo me siento todavía, porque cuando estaba Juan y Césito me sentía un poquito, que me olvidaba lo que estaba pasando. A veces enojado no dice cosas, a veces estaba enojado por eso era el bicho. Y lo peor de todo, cuando ahorita mis amigas no están, la María le es enojada, la Olga igual. Para rematar, problemas con él, y que la bicho es enojada. Tantas cosas me tienen que pasar así. Cuando más apoyo necesite, cuando menos, ellas están conmigo. Bueno, ojalá que todo esto pase. Y si no, pues ninguno. Hay que seguir adelante, porque no queda de otro. No puedo estar aferrada a una persona que dice que no me quiere y nada. A ver qué pasa más adelante conmigo, a ver qué piensa. Lo peor que hasta Juan se fue, porque me fue rápido también. Era el único amigo que me pude encontrar, el primero, ¿no? Tentá bien. Tentá. Tentá. en el corte